Este sábado 28 de enero Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 24 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día despejado con una mínima de 13 grados y una temperatura máxima de 33. Quillota y La Calera presentarán un día despejado con una mínima de 13 y una temperatura máxima de 33 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 35. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado variando a despejado con una mínima de 14 y una temperatura máxima de 24 grados. La unidad de fomento será de 35.277 pesos con 27 centavos. La unidad tributaria mensual de enero es de 61.769 pesos y el dólar 797 pesos.